Bien, entonces vamos a continuar resolviendo este problemita. Habíamos indicado que el menor valor es 1, es obviamente 1. Por lo tanto, ahora restamos en las casillas donde no existe tachadura. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 41 menos 1, 40. 23 menos 1, 22. 37 menos 1, 36. 11 menos 1, 10. Y el resto no se puede hacer nada, excepto que en los cruces tenemos que aumentar. Por lo tanto, 31 más 1, 35. ¿Dónde más hay cruces? Aquí hay cruces. 42 más 1, 43. Aquí también hay cruces. 21 más 1, 22. ¿Dónde más hay cruces? Aquí hay cruces. 0 más 1, 1. Aquí hay 15 más 1, 16. Y 0 más 1, 1. Y el resto de los valores se copian tal como están. Para la primera fila, 68 y 19. En la segunda fila, 0 y 21. En la tercera fila, 0, 28 y 21. En la cuarta fila, 9, 0, 21. Y en la quinta fila, 16, 31 y 0. Entonces, vamos a ver si ahora hay concatenamiento. Entonces, empezamos a analizar. Aquí existe... No existe un 0. Miren, porque miren, en esta fila, en esta columna, ha dejado de existir. Entonces, no va a haber concatenamiento. Definitivamente no hay concatenamiento. Y determinamos ahora cuál va a ser el menor valor. El menor valor de todos los A, subis, Y, de esta que está acá, el menor valor es... Bueno, pues, primero tenemos que anular los... Hoy estamos con ceros. No habrá concatenamiento. No, 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 es concatenamiento, ¿no? Mire, aquí este 0 y este otro 0 hemos anulado por ese cruce. Podríamos haber anulado en otro lado, pero bueno, qué problema. Vamos a determinar que el menor valor de esta columna es 1. El menor valor de acá, de esta columna, es 1. Y vamos a construir nuevamente otra matriz. Voy a trasladar un poquitito este lado para poder ver esta parte de la construcción. Entonces, la matriz va a ser otra matriz 5x5. Ahí está. Entonces, excepto en esta columna, en el resto hay ceros. Por lo tanto, 19 menos 1, 18. Un 21 menos 1, 20. 1 menos 1, 0. 16 menos 1, 15. 1 menos 1, 0. Y en el resto va a ser... No hay movimiento. 40, 10, 21, 21, 0. En la primera columna, 0. 22, 0. 9, 16. 0, 36. 28, 0, 31. Y en la tercera columna, 68, 0, 35, 43 y 22. Muy bien. Ahora veamos si hay concatenamiento. Vamos a ver si hay concatenamiento. Aquí existe un solo cero. De acuerdo. Aquí existen dos ceros en esta tercera columna. Ya no puedo asignar este cero. Pero sí puedo asignar este cero. Luego, aquí hay un solo cero. Entonces, puedo asignar a este de acá. Aquí existe otro cero. Y aquí existe un cero de manera independiente. Ahí existe concatenamiento. ¿Dónde está el concatenamiento? Miren, existe un cero por fila y columna de manera independiente al otro. Por eso que se utiliza también matriz cuadrada. Entonces, existe concatenamiento. Muy bien. Existe concatenamiento. Concatenamiento. Y lo que tenemos que determinar ahora cuál va a ser el valor. Cuál va a ser el valor. Entonces, un poquito más acá voy a mover. De tal manera que puedan observar estos valores de acá. Estos de acá. Para construir el... Como estamos en el caso de maximización, en este caso vamos a determinar... El... Primero vamos a enviar... Este es de T sub 1. Esto es T sub 1. Ya no marca esto. Esto es T sub 1. Esto es T sub 2. Esto es T sub 3. T sub 4. T sub 5. Que se refiere a los trabajadores. Y van a asignarse a la máquina 1, a la máquina 2. A la máquina 3. A la máquina 4. Y a la máquina 5. Entonces, se va a enviar del... El trabajador 1 a la máquina sub 4. Con un costo unitario C sub y sub 4. Que es el que vamos a indicar a continuación. Entonces, empezamos a enviar. T sub 1. Se va a... T sub 1. Se va a enviar o se va a asignar a N sub 1. Y su costo unitario es 20. Como voy a ver acá. En este caso, esto no es costo. Esto es ganancia. Porque estamos en el caso de maximización. Por lo tanto, ese valor que va a ganar es 20 unidades monetarias. Luego, T sub 2. Se va a asignar a N sub 3. Y su costo... Su ganancia es 61. 61 unidades monetarias. Luego, el trabajador 3 se va a asignar a la máquina 4. Y su costo unitario, perdón, su ganancia es de 50 unidades monetarias. 50. Luego, pasamos al trabajador 4. Al trabajador 4 se le asigna la máquina 2. Y la ganancia es 71. 71 unidades monetarias. Y finalmente, el trabajador 4 se le va a asignar a la máquina 5. A la máquina 5. Pero esto es ficticio. Ficticio. Por lo tanto, no se incluye en el... en la sumatoria popado. Por tipo, que su valor es 0. 0 por cualquier asignación que tengamos es 0. Por lo tanto, el resultado final de esto es 2. Esto es 8. 5. 13. 20. 202 unidades monetarias es la ganancia. Le damos 2. 8. 8. 13. 20. 202. Es la ganancia máxima que va a obtenerse aplicando este algoritmo. Bien, tenemos entonces ya el 211. T sub 1 a N sub 2. 90. 211. Es muy probable que exista otro algoritmo. Es muy posible que exista otro algoritmo porque la ganancia máxima es 211. A ver, uno 10. No estoy sacando. No hay este valor de acá. T5. T2 a N5. T2 a N5. Al parecer hay problema acá. Al parecer hay problema en esta resolución. Tendríamos que volverla a hacer, volver a hacer todo el cálita para verificar porque dice que el resultado es 211. Y ahí yo veo que no es el resultado 211. de sumando más 50, más 71, 202. Dice que el máximo es 211. ¿Dónde podría estar la matriz 3? hacer la manera y a liquidar síntomas conocimientos. Voy a volver a hacer. Está desconectado el usuario del INGE, creo. Deberíamos llamarlo. Para ver dónde ha estado el resultado. Hemos seguido una secuencia lógica, pero miren, el resultado no es el mismo. aquí en el caso de transporte o en el caso de asignación pueden haber más de dos resultados pero en todo caso el mismo. Veamos, hasta aquí no hay problema, aquí no se ha modificado ningún resultado. 20, 90, era 70, lo justo 20, 23, 50, y lo ha mantenido este tamal. 71, 19, pero no se escuche el INGE, 79, 29, 29, 29, entonces, hace que no hay problema. Llamarle. Alguien está llamando. Que le diga que active su audio. Por favor, que le diga. Sí, pero no estoy, no estoy. Tal vez no se le entiende a todos. Ingenio, se escucha. en cero había estado. Ahora, muy bien, ahora, muy bien, gracias. Sí, evidentemente había estado en cero, pero ahora ya estamos, estamos trabajando. Ya, vamos a volver, vamos a identificar dónde están los errores, aunque dice que había, algunos vamos a hacer muy rápidamente. Hemos tenido que, estamos trabajando con el caso de maximización. Para el caso de maximización, en este caso, la matriz no es cuadrada, el motor no tenemos que agregar un vector artificial. Con este vector artificial, lo que tengo que hacer es determinar el mayor valor de todos los que están aquí presentes, y ese mayor, máximo valor de todos los A sub i sub j presentes en este momento es 90. entonces ahora vamos a construir nuevamente una matriz 5 por 5 y vamos a ir viendo dónde está nuestro, dónde se ha producido el problema. acá todos los valores son 90, 90, 90, 90, y aquí también 90. Entonces ahora lo que quiero es restar estos valores. 90 menos 20, 70. 90 menos 90, 0. 90, 90 menos 23, 67. 90 menos 51, 39. 90 menos 18, 72. 90 menos 24, 66. 90 menos 61, 29. 90 menos 19, 71. 90 menos 51, 39. 99. 90 menos 43, 47. 90 menos 87, 53. Y 90 menos 50, 40. Ahora, 90 menos 42, son 48. 90 menos 71, son 19. 90 menos 29, son 61. 90 menos 35, son 55. 90 menos 14, son 76. 90 menos 19, son 71. 90 menos 29, son 61. Y 90 menos 29, son 61. 91. Hasta ya habíamos obtenido los resultados con el anterior método. Entonces, lo que yo quiero es que vean, por favor, si hasta aquí no hay problema. Hasta aquí no hay problema. A continuación, voy a obtener los menores valores por fila, que es lo que estimamos determinar. Voy a determinar los menores valores por fila. En el primer caso, el menor valor por fila es 0. En el segundo caso, el menor valor por fila es 29. En el tercer caso, el menor valor por fila es 39. En el cuarto paso, el menor valor es 19. Y en la quinta fila, el menor valor es 61. Con estos nuevos valores, entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar, vamos a encontrar una nueva matriz y vamos a ver qué es algo que se haya, vamos a demostrar que el valor es el correcto que habíamos determinado. Vamos a ver. Entonces, ahora construimos una matriz de la misma magnitud 5 por 5. Gracias. Gracias. Bien. Ahora empezamos por restar. En la primera fila no hay variación, sigue siendo 70, 0, 67, 39, 90. En la segunda fila sí hay variación, ¿no? Porque va a ser 72 menos 29, 43. 66 menos 29, 37. 29 menos 29, 0. 71 menos 29, 42. 90 menos 29, 61. 31. Tercera fila, 39 menos 39, 0. 47 menos 39, 8. 53 menos 39, 14. 40 menos 39, 1. 90 menos 39, 51. Para la cuarta fila, 48. 48 menos 19, 29. 19 menos 19, 0. 61 menos 19, 42. 55 menos 19, 36. 90 menos 19, 90 menos 19, 71. 76 menos 61, menos 61, 15. 71 menos 61, 10. 61 menos 61, 0, 61 menos 61, 0. Y 90 menos 61, ¿no? El resultado es, no a la 29. ¿Hay concatenamiento? No hay concatenamiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay un 0 en esa última columna. En el resto de las columnas no hay mayor problema. Entonces, ¿hasta ahí sigue el, 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 sigue el resultado correcto? ¿O es que ya han habido algunas deficiencias? Parece que no. A ver, revisen por favor, mientras voy. Sí, ahora creo que va a salir. ¿Sí? Porque ese venta al principio lo ha mantenido usted en el anterior ejercicio, de ahí ha sido la falla. Ay, 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 entonces vamos a decir por qué. Muy bien. Es como voy atendiendo hasta los que entran tarde, me distraigo, ese es el problema, vamos a ver. Pero, así, estamos determinando de que estos ejercicios tienen una solución objetiva. en números enteros. Ya, ahora vamos a, ahora vamos a, tenemos que encontrar el menor valor de esta columna, y el menor valor de esta columna es 29. Por lo tanto, el resto de los valores se mantiene sin mayor alteración. 43, 0, 29, 15, 0, 37, 8, 0, 10, 67, 0, 14, 42, 0, 39, 42, 1, 36, 0, 90, 90, 90, menos 29, 61, 61, menos 29, 32, 51, menos 29, 22, 71, menos 29, 42, y finalmente, 42, menos 42, 0, muy bien, ahí podría haber concatenación, no, definitivamente no hay concatenación, ¿no? ¿Por qué razón? Porque miren, aquí hay dos ceros, hasta tres ceros, aunque pese que hay un cerro acá, ya no hay concatenamiento, porque no puedo asignar dos ceros en la misma fila. Entonces, para evitar, para obtener el concatenamiento, lo que tengo que hacer es eliminar las filas y columnas que mayor cantidad de ceros tenga. En este caso, aquí hay tres ceros. anulo esa, tacho esa fila. Luego, aquí hay dos ceros, entonces, tacho esta columna. Aquí hay dos ceros, en esta, entonces, tacho esta columna también. Pero ahora, este número queda así, simplecito, ¿no? tacho así o tacho así. Como gusten, el resultado tiene que ser el mismo, entonces, tacho de esa manera. Entonces, ¿cuál es el menor valor? ¿Cuál es el menor valor de todos los elementos que tienen acá, que no están consignados, que no están tachados? El mínimo valor de todos los elementos a sub i, sub cota, con las condiciones de que sean, que no estén tachadas. Aquí, 70 es mayor a 39, mayor a, menor a 61, 42, 32 es el menor valor. Acá, 29 es el menor valor. No, 29 es el menor valor. ¿Cierto? Es el menor valor, 29. Con estos valores, entonces, ahora, voy a representar en una matriz y voy a utilizar esta matriz de acá. O sea, voy a restar de acá, aquí. Es facilito este método, solamente que hay que poner el máximo de tensión. Y ahora, sabemos que las columnas no varían. Esto va a ser 70, 43, 0, 29, 15. La segunda columna tampoco no se mueve, va a ser 0. Ah, no, ya estamos en este nivel acá, ¿no? Ya estamos en, ya estamos en este otro nivel. Perdón, un breve lapsus. Estamos en este nivel y hemos llegado hasta acá. Ahora sabemos que el menor valor es 29 y por lo tanto, voy a restar 70 menos 29. Vamos a ver, 70 menos 29, 41. 41. 39 menos 29, 10. 61. 61 menos 29, 32. Paso a la segunda fila. 43 menos 29, 14. 42 menos 29, 13. 32 menos 29, 32 menos 29, Paso a la cuarta fila. 29 menos 29, 0. Luego, 36 menos 29, 7. Y 42 menos 29, son 13. y el resto de los valores y el resto de los valores tengo que anotarlos en mayor variación. La primera fila, 0, 67. Segunda fila, 37 y 0. Tercera fila, pero aquí tenemos un problemita, ¿no? Este 29 tengo que sumar a las, a los cruces, por lo tanto, 29 más 8, 37 acá, 37. Luego, aquí también se cruza, 14 más 29, 43, 43. ¿Dónde más se cruzan? Aquí se cruzan. 10 más 29, 39, y 0 más 29, 29. Y el resto de los valores, como en el caso de la tercera fila, ingresan como 0, 1, 22. En la tercera fila, 0, 42. En la última fila, 15, 0, y 0. Muy bien, la pregunta es, ¿existe concatenamiento? Entonces, ¿a qué problema? No existe concatenamiento, ¿no? Porque miren, sigue siendo, sigue habiendo acá, dos ceros, en la, en esta, en esta fila, y no hay más ceros, entonces, no va a haber concatenamiento. Entonces, lo que tengo que hacer es, eliminar, nuevamente, tachar esas dos, esa fila, porque hay dos ceros, aquí hay dos ceros, esta columna, esta columna también, y esta fila, ¿cómo la tacho ahora? ¿La tacho así, o la tacho así? ¿O la tacharemos así? De esta manera. Entonces, ¿cuál es, el menor elemento de todos los a subisucotas, el menor valor es igual a uno, es este valor, el menor a uno. Veamos ahora si es que logramos llegar a las soluciones. Y para ello voy a, eliminar, voy a, borrar esto. Y vamos a ver si llegamos a alguna solución. Es acá donde se pierde el tiempo, nada más, ¿no? y después es facilito. Voy a hacer estos cuadritos desde donde se pasa el tiempo. A ver, ahora veamos la posibilidad. En donde hay tachaduras, donde hay cruce de tachaduras, hay suma. Por lo tanto, acá 15, aquí 38. Acá, esto es 16 y esto es 40. No hay más cruces. Tenemos que restar el valor de 1 de estos valores que no han sufrido tachaduras. Por lo tanto, acá 66, 9 y 31. Luego, acá, 42, 0 y 21. 21 y 21. Luego, acá, 41, 6 y 12. Y el resto de los valores se copian tal como están. En la primera fila, 41, 0. En la segunda fila, 0, 13 y 3. Tercera fila, 0, 37. Acá es 0, 0. Y acá va a ser 29, 0, 0. Y ahora nos proponemos... Sí, señor, ¿qué pasó? No habría una tachadura en la cuarta fila. ¿En la cuarta fila? ¿Acá? Sí, porque hay dos ceros. Sí, pero ya han sido anulados por esta... por esta... estas tachaduras. Por la primera y segunda. Ah, ya. Gracias. Sí, sí. No hay que volver a... Hay que usar una sola tachadura nada más. Si necesitas, esa es la clavecita del problemita. Solamente hay que tachar por una sola vez la fila o columna que contenga la mayor cantidad de ceros posible. Y cuando exista un 0, como en este caso, he preferido anular... ¿Cuál era? Este era el 1, 0. Entonces, he preferido anular por fila. Pero se vaya por fila o por columna el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, ahora veamos si va a haber concatenación. Aquí hay un solo 0. Entonces, tomo este 0 para acá. Aquí hay un solo 0. Tomo este 0 para acá. Luego, aquí, aquí en esta fila hay un solo 0. Luego, aquí, al final, ese 0 y aquí también el otro 0. Ahora hay asignación. ¿De dónde a dónde? De T sub 1. Este es T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5. Esta es la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4 y la máquina 5. Vamos a ver si es que hay un... Si es que hay... ¿Cuánto alcanza la asignación? Entonces, para ello, vamos a indicar de que vamos a asignar de T sub i a n sub j, a un costo unitario c sub i sub j, que es el que vamos a calcular a continuación. Primero, de T sub 1, se va a asignar a n sub 2. ¿Cuánto es la asignación? 90 unidades monetarias. Eso es lo que se gana. Esa es la ganancia. De T sub 2, vamos a asignar a n sub 3. ¿Y cuánto vale? 61. 61 unidades monetarias se gana. Luego, de T sub 3, voy a asignar a n sub 4. ¿Cuánto vale eso? 50 unidades monetarias. Luego voy a asignar de T sub 4 a n sub 1. Y eso vale 42. Eso vale 42. Unidades monetarias. Y luego, T sub 5, voy a asignar a n sub 5. Pero es ficticia. Es ficticia. Por lo tanto, esto es ficticia. Ficticia. El máximo valor, el máximo valor de z, entonces va a ser igual a 1 más 2, 3, 15, más 5, 20, 24, 243 unidades monetarias. 243 unidades monetarias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien este ejercicio? ¿Han comprendido? 211 unidades monetarias, que van a ser 243. Aquí está la concatenación está correcta. De T sub 1 a n sub 2, 90. De T sub 2 a n sub 3, 61. De T sub 3 a n sub 4, 50. De T sub 4 a n sub 1, 42. Y de T sub 5 a n sub 5, 0, porque es ficticio. Sumando, 1 más 2, 3, 9 más 6, 15, 20, 24, 243. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en este punto? También hemos seguido los pasos y miren el resultado. Ahora nos sale 243 como el máximo valor que se puede asignar. Vamos a tener que ver esto y, bueno, de todos modos, espero que me hayan comprendido en el desglose, en el camino para determinar los resultados en este ejercicio de maximización. Bien, vamos a hacer aquí un auto. Tenemos que dar unos minutos más. Si te lo voy a botar. porque ahora nos vamos a embarcar en una nueva aventura que se llama Transporte. No ha salido su patita. Es el Transporte. Y pertenece también almohadero de redes. Se ha saltado una tapita. Ah, ya está la tapita. Ya la he encontrado. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar entonces ahora el modelo de transporte. Fíjense, la cosa más elemental es transportar. desde un origen uno hasta un destino uno. ¿Qué se va a transportar? Se va a un X sub y sub j que empieza en el uno y que termina en el uno. Y además, a un costo C sub y sub j. Vamos a determinar inicialmente que estas variables con las que vamos a trabajar ahora en el modelo de transporte se denominan X sub y a la cantidad transportada si se llama. La cantidad transportada. Cantidad transportada. Y se va a expresar en unidades físicas. Así. en unidades físicas. Y luego C sub y sub j va a ser el costo unitario de transporte. El costo unitario de transporte. Y las unidades se van a expresar en unidades monetarias por unidad física. Por unidad física. Entonces, cuando se trata de transportar de un origen a un destino por decirles 200 toneladas a un costo unitario de 10 dólares por tonelada para determinar el costo o determinar el costo total simplemente va a ser igual a la multiplicación de X sub y sub j por C sub y sub j. Si hacemos un análisis dimensional la cantidad de transportadas se expresa en unidades monetarias y el costo unitario de transporte se expresa en unidades monetarias por unidad física. Y como verán ustedes unidad física por unidad física se simplifica y simplemente es unidad de unidad monetaria. Ahora bien hasta aquí no hay dificultad pero sí empieza a haber dificultades cuando tenemos que transportar desde dos orígenes hasta dos más de un destino entonces aquí puede haber un destino dos y un destino tres entonces el caso es de que desde el O sub uno puedo transportar hasta D sub uno D sub dos y D sub tres como también puedo transportar desde O sub dos a D sub uno O sub dos a D sub dos y O sub dos a D sub tres entonces ustedes para iniciar han podido identificar claramente que se trata de una red y justamente por qué razón porque estamos estudiando teoría de redes entonces al igual que en el anterior caso que había flechas desde unos trabajadores hasta unos o hasta unas máquinas aquí es desde unos orígenes hasta unos destinos y eso tiene una singular apropiación en el campo de la teoría matricial cortaría ¿Aló? ¿Qué decía? Se va a cortarla Ay, ay, ay se va a cortar sí, pero hasta donde se corta sigamos a 100 entonces los orígenes se van a presentar por el lado de las por el lado de las de las filas y los destinos por el lado